Buenas tardes amigos, este es el tercer avance informativo de Todo Deportes para el martes 17 de mayo de 2016. Estas son las noticias a las 17.30 horas. La comisión arbitral designó a los silbantes para los partidos de ida de las series de semifinales del torneo Closura. El central Eber López fue el elegido para el partido entre Malacateco y Xuchitepeques, que se disputará este miércoles a las 12 horas en el Estadio Santa Lucía. Mientras que para el encuentro entre Comunicaciones y Municipal del jueves, el encargado de impartir el orden será Walter López, encuentro programado para las 20 horas en el Estadio Nacional Mateo Flores. En la selección nacional, Walter Claverí dio a conocer los convocados de la Bicolor para el trabajo de la próxima semana. A esta lista se agregarían para el partido contra Armenia del 28 de mayo los jugadores que considere Claverí de los equipos que quedan eliminados en las semifinales del Closura 2016. Una de las principales novedades es el llamado al veterano Cristiano Noriega, que militó esta temporada en Cobán Imperial. Seguimos hablando de selecciones. El entrenador de Brasil, Dunga, sugirió que decidió no contar con Marcelo para la Copa América Centenario por unas declaraciones que no le gustaron del lateral del Real Madrid, informaron hoy medios locales. En una entrevista a la televisión Sport TV, Dunga aseguró que un jugador, en alusión a Marcelo, no puede hacer de todo porque es bueno y tiene que tener cuidado con lo que dice. Y el portero italiano Gianluigi Buffon trasladó a las selecciones de Francia, Alemania y España al favoritismo en la Eurocopa que se disputará este año en Francia, en la cual el equipo dirigido por Vicente del Bosque tratará de conquistar su tercer título continental consecutivo, tras lo logrado en 2008 y 2012. El portero de la Juventus consideró que por ser local, la selección francesa jugará más motivada, lo que le convierte en una de las grandes favoritas. Y los invitamos para que nos siga con más información deportiva en Twitter.